No me cuesta. Yo creo que es perra. Hay que llenar hasta que ustedes no saben nada. ¡Pero! ¡Vien que maldita, por que no! ¡Ay! Sí, tiene razón. ¡Ya! Yo les dije que yo no quería venir por acá a este tour yo ya estoy cansado, además yo miro que andamos como perdidos por el perdido si yo se para donde vamos oiga ustedes están escuchando lo mismo que yo eso es una parranda parranda de cobarde lo que son ustedes ay allá es la rumba muchacho ay samoy yaicoy guasi mujer guapa convidada a bailar ay si ay ya ya no es lo que estamos haciendo acá mamá nosotros andamos ya perdidos con esto ya no vamos a dejar a ningún lado acú acú si bien acú perdón acú pues acú pero vamos a ver el camino y nos va a dar acú ahhh 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 Estos collaros dejen de valer rato Ay, no, yo lo que estoy es calzado Estaban muy lindas hasta el carro Uy, sí, estaba hermosa Muchachos, venga, les digo algo Ven, vamos Lo que pasa es que Venga Que es lo que quiere decir Sí, ya, lo que pasa es que Estos collares valen plata Voy a pagar Listo, vaya ¿No es que lo podemos coger para nosotros y podemos ganar Mucho dinero? Yo con estos collares voy a comprar una moto nueva Y yo con estos me voy a sacar Ay, ¿tivaldon? ¿Qué es lo que están diciendo? ¡Venme al lado a vender pollas y platos! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Acú! 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 ¿Dónde está Jeico? ¿Jeico? ¡Jeico! ¿Dónde está Jeico? ¡Jeico! ¡Yo, Oscar, a Jeico! ¡Ay, sí! ¡Vaya! ¡Demórense! ¡Ay, la coronamos! ¡Los quedamos con los collares! ¡Volta y la maleta! ¡No mire que quedaron por ahí arriba! ¡Ay, no! ¡Vayan por la maleta! ¡Yo le cuido los collares! ¡Ay, no!